Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominium desde el servidor de Eredur Y vamos a continuar por aquí para, bueno, pues hacer un poco las misiones que teníamos Me he ido a ver lo de la luna sanguina, porque tenía aquí pendientes hacer, bueno, pues la entrega de las misiones Pero resulta que solamente eran por la noche, pensaba que lo que me quedaba era por el día Así que, bueno, pues ha sido un poco meh Así que nada, vamos a ir a ver el templo de la agonía Que es una de las cosas que tenemos, porque lo de los rollos de tela estos ya lo haré, ¿vale? O sea, tampoco es una cosa que tenga que ser inmediato Y es que me faltan 23, y me da un perezote que lo flipo, ¿no? O sea, lo haré en algún directo o alguna historia Porque es que me da tremenda pereza, o sea, no os hacéis una idea Ah, ok, gracias ¿Me va a poner el hocico a caldo? No, ¿verdad? Se va a portar bien conmigo, ¿verdad? Vale Menos mal, macho, porque me estaba viendo, digo, me pone el hocico a caldo Vale, tenemos que subir arriba a la izquierda del mapa ¿Vale? Para ir a lo del oasis este Ah, tomalo por saco Ya hago el combo, aunque no fuera necesario Por aquí había otro élite, normalmente No, este había otro Lo han puesto un poco más abajo ahora, en este mapa, se ve Venga Ahí, perfecto Recojamos, pues Esto va fácil Afortunadamente Venga, vamos a subir por aquí Voy a ir directamente al templo, ¿eh? No, tampoco tengo ganas de ponerme a matar Saídacans y Saídacans y Saídacans ¿Qué no, Zan? Hasta del bastón manipulador de materia Y botas de lápiz lazuli Lo de la... El tema de los objetos únicos todavía no lo he entendido muy bien O sea, se supone que hay una probabilidad de que te aparezca en ese mapa o algo así No sé Vale, ya nos tiene que salir la misión del enano Que el otro día no me salió Que me dijisteis que había un enano Que estaba... Que estaba al lado del sitio ese donde estaba lo del instagill Ne, ne A morir Así que Vamos a ver ¿Qué es lo que nos pide? Nos va a pedir seguro Otra quest de estas de... De mata 500 escorpiones Así que Quisiera no matar a muchos Voy a ir hacia arriba Por si acaso me piden ahora que los mate ¿Sabéis? No puedo matar escorpiones Si los he matado antes Ay Puto meme A ver Espérate Que ahora tenemos un amigo de estos Ahí vamos Y aún así Me he pelado a un huevo Que no quería Encantado de volver a veros Zair habló de su tierra natal Y sentir la necesidad de comprender esta cultura antigua Pero una barrera protege el templo Junto a la puerta hay tres orificios Que no tienen ninguna pinta de ser naturales Tal vez haya que insertar algo para desactivar Tal vez haya que insertar algo para desactivar la barrera Vale Ok Arrebatales tres elementos de piedra tallada A los Seidakans despiadados en el templo de la agonía A los Seidakans despiadados Había Seidakans aquí Yo solamente he recordado a escorpiones Oh El oro Que se me queda No le distingo bien el oro aquí Madre mía Soy un genio esquivando Es un poco excesivo esto, ¿no? Que digo yo Que digo yo, ¿sabes? Que a lo mejor se os está yendo Esto ha sido fácil Lo bueno que tiene es eso Que mueren Mueren bastante rápido Vale, tenemos un elemento Vamos a por el otro Que está arriba Y a lo tonto Tres mil ochocientos andermantes, ¿eh? O sea, dan bastantes recompensas En las misiones de De este evento Evento De esta expansión Vale, primo Vale 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 Y vamos a por el otro No voy a entretener en matar A todos los bichos, ¿eh? Que muchas veces me dicen Lo del tema de Pero limpia el mapa Es que hay mapas, tío Que dan mucha pereza Limpiarlos, ¿sabéis? Este es uno de ellos Que aunque se mata rápido Y todo eso Pero es que me da mucha pereza Prefiero ir hasta el fondo Bueno, siempre prefiero ir hasta el fondo Pero me refiero Prefiero ir a hacer La parte del evento Y ya está Del evento De la misión Coño A ver Escupidor Yo sé que los dos Seríamos más felices Si dejara y de darme golpecitos A ver Señor luchador Te tanqueo Total Vas a morir igual Vale, ya tenemos las tres Oye, pues esta misión Ha estado muy bien Muy bien Así es como tienen que ser Las misiones Cosa rápida Ligera Sabrosa Ya está A otra cosa Que rabia me da Cuando me dan Esos golpes gratuitos Macho Madre mía Ahí me ha llevado Un buen tortón Tío, eh A ver Por eso no quiero Tampoco pararme Tío Porque al final Es que me veo Que me Me Van a fundir Con algún Golpe tonto Y no tengo ganas Vale, ya está Oh Puntito de sabiduría Yepa A fuerza Porque total La velocidad de ataque No voy a llegar Al siguiente punto de corte Por mucho que me empeñe Creo que llegaría A 1.04 Ahora mismo Y tengo que llegar A 1.11 Así que Es un poco indisoluble Ahora mismo Meterle ese punto Vale Ahí va Perfecto Y seguimos por arriba Vamos ahora con La barrera Ha desaparecido Vale Bien Zona nueva Oh Gracias Vamos para adentro Oh Por fin Tío Hostia Está chulo El cambio Ese de luces Eh Me ha gustado Ja ja Tenía razón Ahora que la barrera Ha desaparecido Pues Quietas Madre mía La buena reutilización De los mobs Podemos entrar En el templo este Deprisa Debemos resolver Los misterios Que nos esperan ¿Por dónde habrá Más artefactos? Eh Me recuerda A lo del tema Este del enano A A estos Los parpabronce Había uno No sé si era Bran Que salía en World of Warcraft Que era el que Estaba continuamente Dando viajes Por ahí Te lo encontrabas En todos los sitios De exploración Que de hecho Fue el que luego Después estaba Como maestre De De La Habilidad De Arqueología O algo así Se llamaba Mirad que arquitectura Espectacular La verdad es que siento debilidad Por las estructuras De hace siglos O sea Pero Propongo que primero Os enfrentéis a esos demonios Que os acercan Esos bichos Interponen Entre nosotros Y mi investigación Pues venga Dale primo Arrea ¿Qué es esto? Unas espadas Sin nada Está chulo Como mob Y lanzan elementos Mágicos También Maravilloso Vale Todavía no es necesario Poner el guardián Puedo tanquear Un poco de daño Vale A partir de aquí Yo creo que ya podemos empezar A nosotros al guardián Porque si no Se nos va a juntar Ya demasiada gente Nos plantan poco Y ya terminamos De limpiar esto Y ya está A lo mejor No era necesario Que tanqueéramos Tanto Pero Ya está Ha sido fácil Ah vale Reúnete con el embajador Ortolax Pluma férrea En el ala oeste Del templo de la agonía O sea Está aquí Pero me dicen Que me reúna con él En otro sitio Vale Ok Vamos por allá Me gusta lo del tema De las espaditas La hitbox Está bien hecha O sea que No es tan poco Complicado darle Estos son Son los que aparecieron En el evento Antes En el oasis En Piviride Los conozco Venga Súpera el desafío Lo sé ¿Y ahora qué? Funde objetos Ok Venga Vamos por aquí Que nos encontremos Con este hombre Vale Vale Y ya está Perfecto 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 ¿Qué es esto? I don't know Os he estado esperando Entre tanto He encontrado unos registros Que me han llamado la atención Pero no salvajes con cuernos Me los han robado Cuando estaba escondido Os lo ruego Tráedmelos de vuelta Esos tíos que Arrebataré 20 registros Me cago en Me cago en Me cago en Si me van dando de uno en uno Cada vez que mate Bueno va Porque es matar a 20 Pero como empecemos Con probabilidad De verdad que Me puedo amputar un pie Tranquilamente Pues va con probabilidad Me cago en Pero es que De verdad que No entiendo esas misiones O sea Os lo prometo No lo entiendo ¿Qué necesidad tienen De crear misiones En las que Nos tengamos que tirar 25 veranos Para completarlas Es que estos ya De por si Tienen bastante resistencia Digo Le tiro ahí El guardián Y así por lo menos No tengo que estar Tanqueando todo el daño Llevamos uno Y hemos matado cinco Al menos espero Que haya muchos Porque si no Hay que entrar 25 veces aquí Vale O por lo menos Que hagan Que hagan Respawn Claro Si van haciendo Respawn Bueno va Pero es que Como mates muy rápido Igualmente Te tiras aquí 25 horas Y si en nivel Normal Ya vas a esta velocidad Pues Uff Diez ganzúas No está nada mal Ya yo que sé Vamos a dar vueltas A ver si Hacen Respawn Que creo que no Porque esto es Mazmorra O sea que Aquí no debería haber Respawn No debería haber Hay algunos mapas Ya de mazmorra Que si que tienen Respawn Así que Traguemos pues Un poco de café Mientras que esperamos Vas a encontrar El fragmento De la piedra Oh Vale Esta era Para la misión Para la misión De la otra mujer Pues Voy a ir a la ciudad Entonces Como aquí puedo Ay pero es que me da Mucha rabia tío Porque tengo que Volver a atravesar Todo Todo el nido Este de escorpiones Para llegar hasta aquí Arriba Pero es que el Respawn de aquí Parece que va a ser Infinito Va a tardar 5 horas En respawnear Esta zona Venga vamos fuera Voy Voy entregando la otra Y ya está Porque es que si no Va a tardar esto Un huevazo Y no tengo ganas Ay Bueno subí Subí un vídeo ayer Que lo subí ya en 1080 A 60 frames Realmente lo de los 60 frames Creo que en el caso De Drakensan No afecta Porque creo que Drakensan Funciona a 30 Pero Pero no me habéis dicho nada Me cago en todo Yo veis pues el todo Me engañan los Ojos La tercera pieza Estaba ahí tirada Sin más Me parece sospechoso Sospechoso Eh Dejadme leer el texto No puede ser Es rarísimo Y no tiene sentido Suena a poesía de la mala Tiene que ser un fraude El hecho de que alguien Haya intentado engañarnos Falsificando la piedra Significa que tiene un gran valor Para ese alguien Tal vez el estafador Siga en el templo Con el fragmento Encontradlos Os lo ruego Debemos hacernos Con el tercer fragmento De la piedra No sé Pero A mi normalmente Cuando una persona Se me pone tan insistente Me hace sospechoso Me hace sospechar Me hace sospechar Muy fuerte además A ver Templo de la agonía Que sequía tengo Macho Bueno Vamos a intentar Ignorar A todos los Scorpidos Estos Porque total Tampoco necesito Matarlos para nada Hasta luego Pasarán aquí Si, si pasan Vaya que si pasan Vale Pero me gusta Me gusta el cambio De luces ese Que tiene Da Da sensación De mazmorra Realmente Y eso es bueno Que es un poco Lo que os decía Si en los mapas Normales Hubiera Hubiera más zonas De este tipo Que tuvieran un Respao Un propio O alguna historia Pues yo que se Lo haría más entretenido De alguna manera Vale O sea Imaginaos por ejemplo Que hubiera Un boss Que fueran Aleatorios Es decir Que no siempre la misma La estancia Tuviera siempre Los mismos bosses Para que la gente Pueda venir E intentar conseguir Que haya una probabilidad De que aparezca El boss Que a él Le interesa Digamos Más luego Después aparte El tema Las recompensas Etcétera Etcétera Yo que se Hay tantas cositas Que se le podrían hacer Ah pues mira Los escupidores Y todo eso Tengo que cargármelos Amigo Pues a por eso Os tengo que ir ahora Entonces Que son los de fuera Y tienen que ser En el templo De la agonía Porque Luchadores Y escupidores Hay también En En el primer mapa Yo si le hubiera pillado Un poquito A este también Que fino hubiera sido Eso De la agonía De ahí Nos vamos Que no está recargado Perfecto Venga amigo ¿Qué me das Derrotar a valor Vaya mierda No Por cierto Me habéis comentado En el En el vídeo Que por qué No hacía Retos Para subs Y tal Pero es que ¿Qué reto de subs Haces aquí? O sea Es que es una cosa Que Os acordáis que hace tiempo Lo estuvimos hablando Y tal De intentar hacer Alguna cosilla Pero ¿Qué reto haces aquí? O sea Es que realmente No hay Gran cosa Para hacer O sea Porque si podrías Por ejemplo Manejar Que podrías hacer Un pvp Contra Contra un sub En concreto ¿Sabes? O sea Yo que sé Podríamos hacer un campeonato En la puerta de En la puerta de Kings Hill O algo Alguna historia así Y hacerlo con rondas Y grabarlo Alguna mierda esa ¿Sabes? O sea Se podría intentar Hacer algo de eso Pero Pero no sé A ver ¿Qué os parece a vosotros? El problema Del pvp Ya sabéis ¿Cuál es? Que es que está Rotísimo Entonces Al final Ese campeonato Acabaría ganándolo Alguien que Que tenga El personaje Super roto Entonces Yo que sé Como que no lo veo ¿Sabéis? No es como Como en la edad media Que se lanzaban Y se lanzaban Con las mismas armas Que sí Que ya luego Después uno de ellos Podía estar Más entrenado Tener más habilidad Etcétera Etcétera Todo lo que tú quisieras Pero Pero partían con las mismas armas Pero es que Esto es un universo mitológico De este Bueno Un universo fantástico Y No tiene nada que ver Entonces Resulta que Te encuentras con Con gente Que Tiene unas armas Y unas armaduras Del copón y medio Y No hay nada que hacer Contra ello Y esta va a ser Otra de esas misiones ¿Verdad? Tiene Tiene toda la pinta De que va a ser Otra de esas Vamos para afuera Vamos a matar Algún Saida Khan Porque es que Ya hemos limpiado El templo Otra vez Venga A ver estos No me ha gustado Mucho como he tirado Esa Pero bueno Tu 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 Venga Vamos a cargarnos Primero estos Y ahora vamos a Poner el resto Vale Y me quedan Estos Dos Worth it Han nivelado Parece Lo del tema De la aparición De los objetos Extraordinarios Y todo eso Porque ahora Casi todo lo que me cae Son objetos Mágicos Y mejorados No me caen No me caen Apenas Objetos Extraordinarios Así que Creo que De alguna manera Lo han Lo han Nivelado No ha sido De las mejores Que he tirado Las cosas Como son He tirado Un poquillo Ahí Hacia la esquina Pero bueno Oh Por fin Ha caído Algo ahí A ver Que es Y tengo La sensación De que Hay misiones Que son Súper Frescas Súper Rápidas Y otras Que son Lentas De cojones Vas a encontrar Una nota El navegador De misión Ha terminado Ya está Maravilloso ¿Veis que Hemos matado ¿Cuántos? 4 pulls 5 pulls Y ya Ya tienes la misión Venga pues Avance Ya está Vuelve a entrar Vuelve a entrar A la zona Si es que Esta es la rabia Que me da Que tienes que andar Yendo y viniendo Un montonazo De veces Y al final Te gastas Un pastuzo Nada más Que en Viajes Así que O completas El mapa O Las entradas A los mapas Como no consigas Muchos objetos Para poder amortizar El viaje No te sale rentable Que habéis Encontrado Una nota Con Bien Que habéis Encontrado Una nota De uno De los Saidakan Así que Uno de ellos Tiene Verdaderos fragmentos Y está Intentando Esconderlo Bueno pues A excavar Se ha dicho Deberíais Excavar En cualquier Montón De arena Que encontráis Hasta quedéis Con el fragmento De la piedra El Saidakan Nos lo ha puesto Más fácil Para encontrarlo Es casi como Para agradecérselo Por suerte Cuando ese tipo Serpentino Nació No le tocó Ni rastro Ni inteligencia Bueno Ya veremos A ver eso Pues 4280 Andermantes Dos barritas Para llegar A level 51 Y lo voy dejando Por aquí Nos vemos En el próximo vídeo Y chicos Dadle por ahí Like Comentar Todo ese tipo De cositas buenas Que hacéis Con Dragon Sand Que luego Después da gusto Cuando se ve el vídeo Así que Nos vemos Chao Chao